Música Me voy a poner ya aquí Como ya vamos diciendo Hay una cosa que tienen que entender Del siglo XV Las armas del siglo XV de la época de los Reyes Católicos Es esta Es una espada larga Aquí la tecnología es cuando nos permitía Hacer armas de esta longitud Es decir, cuando tenemos control Para luchar completamente con caballera Como pueden ver, es cuando podemos hacer Este tipo de espadas En las películas habrán visto que en la Edad Media ¿Se me oye bien? Sí En las películas habrán visto que en la Edad Media Siempre van con espadas de este tipo Si ven una cota de Maya Y ven este tipo de espadas Es porque se las ha hecho un elfo Nadie sabía hacer espadas De esta longitud de la Edad Media Es decir, esta es un arma del Renacimiento Ya hay algunas en el siglo XIV Pero como estas Con este control no Y siempre digo el mismo tópico para explicarlo ¿Saben lo que es una espada equilibrada? Ah, lo he dicho mil veces La gente esta está cansada de escucharme Esto Es una espada equilibrada ¿Ven? Aproximadamente entre 3 a 3 y 6 De lo de la Ría La espada está completamente equilibrada Esto es una espada de esgrima De verdad ¿Por qué necesito que esté equilibrada? O sea, imagínense Hay un individuo que se dedicaba a hacer las hojas Que luego se lo aprendía A los moros, a los cristianos Les daba igual En Toledo eran bastante cuco Hay otro individuo que se encargaba de hacer la guarnición Y hay otro individuo que se encargaba de hacer los pomos Para equilibrar la espada Es decir Matemáticamente hablando Esta espada es perfecta ¿Por qué necesito que esté equilibrada? Necesito que esté equilibrada Porque si la espada pesa mucho Luego hay que levantarla Y en ese segundo que tengo que levantar la espada Se me llevan por en medio Si pesara demasiado el pomo No tendría una espada Tendría una larga Pero al estar equilibrada Y con el correcto manejo Puedo colocar una espada donde quiera Si esta espada estuviera equilibrada No podía manejarla Y ahora a continuación Vamos a comentar Un poco como es el arte de la espada del siglo XV Para eso tenemos a Lucio Que es un compañero de arma Instructor de grima antigua Prevoce de la Ea Y un auténtico monstruo De este tipo de arma Lucio por favor Bueno Lo de monstruo lo hice por mi cara Porque soy la selección Nada más Bien Vamos a ver Libre de 20 Algunas técnicas Sobre el grima medieval De la baja Época De la baja edad media ¿Vale? Es decir Estamos hablando del Penal del siglo XIV Y se me apretan Y pues se llegaría al siglo XVI Lo que pasa es que ya Con un afán más deportivo Y menos marcial En el siglo XV Que es donde nos situamos En el esplendor De este tipo de arma Hay proliferación de tratados Que explican Cómo manejarla Muchos maestros Italianos Alemanes Que escriben sus tratados Unos Con mayor cantidad De ilustraciones Y otros Con más letra Lo que nos transmite En sin embargo Es que esto es un arma Letal Y que no es un arma De guerra Con esto no vamos A la guerra Este es un arma De duelo De duelo A cuerpo gentil Como pueden ver Como va a la vida O como voy yo Con este arma No nos enfrentaríamos En principio Armados De punta en blanco Que es como se llama Quien lleva el arnés completo Luego Si hay Ciertas técnicas Extrapoladas Al combate armado Claro Por supuesto Pero solo ciertas Porque la capacidad De corte De este arma Se ve Imposibilitada Entre una armadura De placas Yo no le puedo dar A alguien Que lleve un yermo Un corte Porque no le voy a hacer nada Esto es letal Aquí Alguien que va Descubriendo ¿Vale? Muy sencillamente Hay tres Cuatro Cinco Tretas básicas Que todos conocemos La estocada Que puede ser Larga Desacendente Con Desacendente Las cuchilladas Que pueden ser Tajo Y revés Y las medias cuchilladas Que pueden ser Medio Tajo Y medio Revés Esto Lo sabe hacer cualquiera Que le da una espada Es lo básico Y es más Lo sabe hacer Digamos Causa libre ¿Qué es causa libre? Es decir Sin contacto de hojas En el momento En el que Baja la espada abajo Yo Sin contacto de hoja Le da una cuchillada Al hueco de descubierta Esto es lo primero Que tiene que aprender Cualquier persona Que quiera aprender A manejar Un arco Y tengo que ir A la aventura de descubierta En este caso Si pone otra posición Y ahora Me está descubriendo Este lado Y volví aquí Estoy descubriendo Aquí Aquí Vamos a romper El primer mito Llevamos una película De Hollywood De caballeros Dicen Cuando el compañero Levanta las manos Y dice Voy a vender El honor de mi familia Y todos dicen ¡Buah! Lo va a partir por la mitad El que sale de grima Hace esto Y ya está Se acabó No hay hombre Partido por la mitad Y uno es saltano Ya que esto Que ven aquí Las del museo Nos lo atestiguan Eran cuchillas De afeitar De un metro veinte Cortaban Como la de las cuchillas De afeitar Yo se lo puedo atestiguar Yo he cogido una real De museo Del siglo XIV Está muy mal estado Que los pocos trozos En los que todavía tenía fila Le tocaban Y cortaban Eran auténticas máquinas Pensadas para acabar con la vida Pero no es como hemos visto Un intercambio de golpes Brutal y sin sentido Cuando entro en un duelo Sí, quiero defender mi honor Quiero recuperar mis tierras Quiero mantener La virtud de mi esposa Pero Sobre todo quiero salir vivo Como quiero salir vivo No se me va a ocurrir Frascarme en un intercambio de golpes Sin sentido Que cualquiera puede dar Por ejemplo Si lanzamos los dos un tajo Podemos morir los dos No podemos solucionarlos Así que Reelaboramos La teoría que tenemos De las grimas Y la cometimos en lo que era Una ciencia precisa Muy exacta Que nos decía Cómo había que manejarse Es decir Si el compañero Le hacía un tajo Yo le hacía un tajo Pero no contra él Contra su espada Pero no para que choquen Y hagan chispas Sino para ponerse Encima de ella No pueden ver Que me he puesto encima de ella Con más grado de fuerza Más cerca de mi Barriar Que él Y la suya De forma que aquí En un momento de palaca Yo tengo más fuerza que él Me sujeto el arma Y ahora ya veremos Lo primero que he hecho No me siento solo sujetar Me quito del medio Para que se quiera el brazo Ya no estoy ahí Ya no me quito Bien situado ahora Según lo que le hagan Todo bien Si la reencoge los brazos Por ese poco Le va a llegar la estrellana Con suspensión Que se le hagan todo bien No me puedo hacer Si Al notar el impacto Intenta regraduar la hoja Abre otra abertura ¿Se acuerdan lo que hacíamos De abrir las aberturas? Que podría formar Un revés De tal Pero es que se aplica Más fuerza todavía Les tocaría Escogiendo mi arma Como pueden ver Empieza a ser más técnico Que físico No nos engañemos La fuerza La envergadura Importa Claro Claro que importa Pero un buen agrimista Cuando saben Cuando tienen los conocimientos técnicos Frentáticos Porque eso para ellos Se puede enfrentar a cualquiera Pero no se equivoquen No solo le cuchilladas Si os toca la vida Si llegamos a una parte De cuerpo a cuerpo Otajo 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 está cerca mía Donde no pueden hacer Una cuchilla de condiciones ¿Qué podemos hacer? Porque podemos Empezar a jugar Con todas las cuartas En el cubo Esta es Una Técnica de tratado Pero es más Y es que si el cubo No llega a entrar La presa Lo mira por ejemplo La psicológica de la arma Que se cae Y todo La parte de las manos Que se usaba Y caer de contra Tiro Y él Estará a cortar Y le para a cuchar Un juego laboradísimo Tanto eso así Que casi Si se hace esta posición Incluso puedo girar La espada Sobre la suya Es un fatal Con el juego Y herida así Claro Tiran ustedes ¿Y las piernas? No A las piernas También se tiraba Por supuesto Bien Si estábamos en guardia Y él metía las piernas Esto es un golpe Dolorosísimo Una barbaridad Muy bien lanzado No es mortal Pero es incapacita Bien Pues para evitar Este tipo de cosas Podemos hablar dos Tres o cuatro Bueno Vamos a ver dos Él lanza su golpe Y es como para la película Le paro Que no es una de Chachi Y no hemos conseguido nada Porque él puede continuar El movimiento Y su patado Y Ahora bien En la tradición Ejilística alemana Había lo que se llamaba Los golpes maestros Maesterhaus Con Maesterhaus Vale Es que todavía no nos ven Vale Ahora David Me va a lanzar Un golpe a la pierna ¿Vale? ¿Qué es lo que haría yo? Parar No Porque él puede continuar Incluso liberar la hoja Venir arriba Formar un medio tajo A la cara ¿Vale? Lo que voy a hacer es Dejar pasar la espada Y quitándolo Bien Y al mismo tiempo Hacer lo que se llama El golpe de cráneo Como pueden ver Mucho más seguro Que parar la hoja Bien Podríamos estar hablando De técnicas y tácticas Y de truces Toda la mañana Y más a nosotros Que somos unos apasionadores No se nota, ¿verdad? ¿Verdad? Bien Pero Como no es el caso De tener aquí El protagonismo del mercado Todo el rato Vamos a pasar a hacer Un asalto de Demostración No llevamos caretas No llevamos protecciones No es un asalto real Y tampoco es una Codografía Simplemente Nos vamos a mover Para que vean Cómo sería un asalto Más o menos Porque si están interesados En cómo se hace un asalto En sala Con caretas Con armas Con protecciones Pónganse en contacto Con David Porque Él es el instructor De la sala De grima antigua De Villena Aquí en Villena Tiene una sala De grima antigua Donde David Les podrá informar Cumplidamente De todo lo que Les estamos explicando Hoy Pero Con las protecciones Adecuadas Porque si no Le quitamos real A ver He cambiado de espada No porque sea más chulo Le ha quedado muy bien Sí Pero no es eso Es porque esta espada Está forjada Con una dureza Peculiar Para los asaltos De demostración De creación histórica Y coreografías La espada Que yo le digo Es una espada Pensada Para asaltos en sala Con un acero Más blando Que A la hora de estocar No hace tanto daño Está así Esto es una viga El toro se dobla Es así Pero Que el acero No me sufre Es así Esta espada Porque para mí Es una cera A la base de mi Tres ¿Se dan cuenta? Mi espada O la suya Está siempre Mirando al contrario Nadie Pero siempre sujetando La espada O la espada También O la espada Se vuelve a cantar Se sube No hay ¿Verdad? Más Más ¿Verdad? No hay Más De verdad Más 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 Con el gasco, con el pomo, lo gozan mucho menos loco. A ver, les explico lo que ha pasado. ¡Manos! A ver, con tres aguas que hay que matar. Un golpe a la mano acaba con el asalto. Con un dedo no puedo manejar una espada. ¡Vamos! 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 Había que hacer el bonito de conclusión. Un aplauso porque lo ha hecho genial. Gracias a Valencia porque se ha dejado. Como hemos dicho, esto tiene muchos, muchos tratados, muchos libros. Tenemos muchos años practicando. Así que en este mercado medieval, estaremos aquí abajo. ¡Ay! Un segundo. Estaremos aquí abajo del campamento medieval para poder responder a todas las preguntas sobre este tema. ¡Aven! Si la verdad grande dimita, sentimos en los campamentos... ...es un Ink-Sein, las semanas Comics tienen que aportar. Estamos en el campamento.